¡Hola clase! Me llamo Ashley y soy pastor en los Estados Unidos. Estoy tan feliz de conocerlos a todos. Hace mucho tiempo que no hablo español, así que lo siento si estoy difícil de entender. Tu maestra, Melissa, solía ser una de mis alumnas. Quería que mi iglesia los ayudara a todos a aprender mientras están en la escuela. Así que te enviaré videos de personas de la iglesia leyéndote. Jesucristo es el mejor maestro de todos y oro para que Él los bendiga y los guíe todos los días. Espero que disfruten los videos que les enviaremos de historias y otras cosas que suceden aquí en el estado de Illinois. Muchas gracias y estamos orando por todos ustedes. Oremos. Dios maravilloso, estoy orando por todos estos niños en esta clase increíble. Que aprendan mucho de la Señora de León y que usted los bendiga. Por favor, ayúdalos a aprender acerca de usted y a compartir su amor en el mundo. Oro esto en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Gracias, clase. Hasta luego.